Pues ahora vamos a hacer algo parecido desde Facebook. Esta es nuestra página de Facebook, donde tenemos casi 4.000 seguidores y hay una publicación programada que era la que vamos a mostrar ahora. Bien, esta es la publicación que dice Patsul se conecta al mundo a través de 3.000 vídeos en YouTube. Y esto gracias a todos ustedes, vecinos, amigos, familiares, autoridades, agrupaciones, centros educativos, alumnos, profesionales, por ser la fuente de inspiración de todos estos vídeos. Entonces le vamos a pedir al embajador que aquí donde diga editar, le dé a publicar. ¿Me entiendes algo? Qué responsabilidad, ¿verdad? Lo bueno de la tecnología es que con otro clic se puede quitar. Pero vamos, a publicar. A publicar. ¿Publicar? Si quiere, ahora entra aquí en esa flechita. Ahí, aquí, sí. Municipalidad de Patsul. Y si todo va bien. Y ya está publicado. Entonces si puede, denle un clic aquí y va a ver un poco las imágenes que aparecen. Y puede pasar por el ratón. Entonces aquí con la flecha se van viendo. Es toda la información que aparece. El canal se creó el 19 de diciembre. 29 colisiones de vídeos. Y un poco toda la información. ¿De acuerdo? Para que la gente desde Facebook ya lo pueda ver y lo pueda compartir. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto terminaría con la presentación. Gracias.